Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, ahorita son las 11 de la mañana y veanme yo ya ando arregladita, ya ando bien guapa porque tengo que salir a hacer el super chicas, pero quiero ir lo más cerquita posible de mi casa, no están yendo muy lejos yo tengo una plaza que ya se las he grabado anteriormente, que me queda literal a 5 minutos de mi casa, aquí en cuanto me salgo pues ya está y ahí es donde voy a estar yendo amigas, voy a comprar, les digo cosas del mandado, hoy me levanté como con ese mood en otro video anterior ya les había platicado que la situación aquí ya estaba como que tipo bajando uno tiene que salir a hacer sus necesidades, a comprar el super, pues a surtir la despensa y ya hay como de que mucho más gente en las calles y pues voy a aprovechar, les digo que voy a hacer el super y ahí a la plaza donde está el mandado que voy a comprar también está Coppel, así que quiero grabar decoración navideña esta va a ser como que una mañana para mí, me las voy a estar llevando conmigo ahorita les enseño el outfit que traigo, pero pues bueno, vámonos y esperemos encontrar cositas bonitas para decorar aquí nuestra casita por aquí les voy a dejar una foto del outfit que me puse, pero les quiero enseñar esta bolsa amigas es tan pero tan viejísima, tengo con ella yo creo que como unos 4 años y hace días andaba buscando, bueno estaba sacando como que la ropa de invierno, la que voy a utilizar pues este año y ahí tenía esta bolsa chicas y la saqué, la lavé, me encanta porque le cabe absolutamente todo y los tonos me parecen muy, ahorita como para el otoño, esta blusita que traigo es de Shein el leggings también es de Shein y los tenis pues son los de Animal Print que ya saben que me encantan me peiné, ahorita es temprano, son las 11 de la mañana esta silla la tengo llena de ropa y que tengo que crear contenido para ustedes pero eso lo voy a hacer creo que más tarde, todo eso es un super mega haul de Fashion Nova y chicas me vine a una tienda un poquito más lejos de mi casa pero muy muy cerquita del trabajo de mi esposo él me dijo vente para acá y yo paso por ti esta es la primera vez que yo entro a H&M Home y oh my god yo no conocí esta tienda está en Forum por si ustedes quieren ir, me encantó todos son colores muy nude, muy básicos, muy elegantes, mucha madera, bambú todo me encantó pero de Navidad no había absolutamente nada amigas solamente esto que están viendo aquí y de ahí me vine a Liverpool chicas algo de lo que me di cuenta es que en Liverpool todo lo de Navidad es lo mismito que había el año pasado vean la mayoría de tazas de Liverpool yo ya las tengo en esta sección me encantó si se pueden dar cuenta todos son colores tradicionales era todo en color rojo, rojo y verde pues yo no voy a utilizar esos colores pero igual les quise grabar me quedé enamorada de estas figuras de estas decoraciones vean esto de por aquí de verdad que yo parecía niña chiquita pasé un muy buen rato apreciando estas bellezas ay no chicas de verdad que esto me encantó esto era lo único que había en color dorado esos pinitos son idénticos a los que yo les enseñé en el haul pasado y vean amigas este pino en 23 mil pesos mexicanos creo que voy a sacar mi pino el año pasado y es el que voy a poner porque es muy parecido a este y chicas aquí ya estaba en Coppel que también siento que me decepcionó un poco porque esto estaba súper hermoso es como para unos cuartos de niñas pero de los colores que yo estoy decorando no había nada no había nada así que me viene a la tienda de Simaco si ustedes van a decorar de los colores tradicionales créanme que no van a batallar absolutamente nada en encontrar decoración amigas ahorita ya es de noche ya pasaron muchísimas horas pero les grabé un poquito de que fui al súper y les quiero enseñar toda la despensa que estuve comprando esto chicas es para un aproximado de 15 o 20 días que casi siempre vamos a los 15 días a mi esposo no le gusta para nada que falten cosas en la casa siempre compramos antes de que todo se acabe por completo muchas de las cosas que van a ver aquí ya tenemos pero esto es como para reponer y para que nunca se termine literalmente por acá está toda la fruta y verdura no soy fan de comprar demasiada fruta y verdura porque no me gusta que se me eche a perder y siempre trato como que de comérnoslas toda mi papaya que no puede faltar en los desayunos estas son las tortillas de nopal que yo utilizo para desayunar bueno más que nada para las comidas y la cena porque para el desayuno siempre utilizo estas elotito, salsa del pato, chiles jalapeños, chipotles oh bueno chan yo no como pero él sí de vez en cuando pues le traje dos salsa bocamaya, más chipotles media cremas, tengo muchas en el refri pero dije me voy a llevar una más para que yo las utilizo muchísimo me encanta hacer chiles en rajas, pollo en crema, tacos dorados y para eso las utilizo café descafeinado yo tomo mucho café pero no tiene cafeína amigas ok porque no me quiero volver adicta a la cafeína pimienta, esa sí se me había terminado cubitos, bueno caldos de pollo tengo pero pues para que no se me terminen esta salsa para los espagueti esta leche es la que a mí me encanta para mi café me traje cuatro porque esto es lo que sí se me termina súper rápido lo que son las leches para el café y las tortillas de nopal estos bigotes tijarrosas se los traje a mi esposo para que él se los coma con leche aceite en spray pero también compré uno ahorita se los enseño como del tradicional pero este es el que yo utilizo bueno el que sea no especialmente este el que sea pero siempre en spray salsita las que son de sinaloa o de culiacán o de donde sea saben que el aderezo para nachos de la ley es el más bueno traje seis litros de leche para mi esposo porque él amiga se toma literalmente uno diario en el refri tiene como cuatro aquí le traje otros seis pero pues bueno este es para los nachos avena esta sopita para cuando no tenga tiempo de cocinar pues le hago rapidito estos sucos también se los toma él arroz rápido también para cuando la ocasión lo amerite espagueti por acá tengo de estos también ya tengo aquí en la casa que huele delicioso ahorita nada más había de este olor siempre traigo de diferentes de este también ya tengo champú ya tengo pasta de dientes pero les digo me gusta traer más jaboncito nada más traje uno porque tenemos también nuevos desodorante estas leches like son las que traigo para mí para el café helado mi coca like que no puede faltar aromatizante para el baño este cereal es mi favorito de estos traje chiquitos porque también tengo jabón para la losa ese sí ya se me terminó fabuloso salchichas jamón que esos son los que a mí me gustan más pasta de dientes galletas marías papas estas también le gustan a mi esposo a él le gusta de todo chicas yo soy como que la que un poquito más saludable para comer pero trato de que los dos aquí en la casa comamos saludables papel de rollo también para no quedarnos sin papel de rollo y eso fue todo lo que compré amigas esto fue todo lo que compré obviamente que ya todas las carnes el pollo el pescado ya está en el congelador y pues ya voy a acomodar todo esto buenos días chicas hoy ya es el siguiente día aquí ya voy a desayunar mi huevito con mi cafecito ya se la saben espero que tengan un hermoso día no sé si me estén viendo en la mañana o en la noche pero ahorita que termine desayunar ya les voy a enseñar las compras que hice ayer para navidad que no fueron muchas pero igual se las voy a enseñar así que buen provechito ok amigas aquí tengo ya la bolsita y les voy a enseñar las compras que estuve haciendo algunas fueron en Liverpool les digo son muy poquitas cosas en Coppel en H&M Home y lo que más compré amigas déjenme los saco para mostrárselos bueno lo que más compré fueron venados ya ven que en el video pasado les enseñé en el call de Shein les enseñé dos venados pequeños pues vean lo que me encontré amigas un venado mucho más grande que el anterior que les enseñé este va a estar perfecto para ponerlo aquí en el centro de mesa de la sala compré varios chicas en varios tamaños este es el más grande yo mi decoración de navidad de este año quiero que sea el tema como de venados de como de naturaleza así es la idea que traigo y vean es ese grandecito y este otro como que más pequeñito este costó 179 pesos no sé cómo los voy a acomodar si cruzaditos así pero vean qué lindos están me encantaron me encantaron de compré literal los venados que encontré nada más encontré tres pero estoy súper feliz con estos dos los otros chiquitos que les había enseñado anteriormente pues los voy a acomodar en otra parte de la casa aquí está otro y ya ven que yo les había dicho que toda mi decoración iba a ser como negro beige verde verde me refiero a lo natural del pino verde no que voy a meter color verde casi pero vean qué hermosos hasta creo que los tres se pueden ver bonitos me encantaron me encantaron también me compré un pinito en color negro vean qué hermoso está yo les dije que este año no iba a comprar tantas cosas porque no voy a meter como que demasiadas cosas y iba bien mentalizada de que solamente iba a comprar lo que de verdad me encantara y pues esto me encantó este pinito también está súper lindo súper súper bello también agarré esta vela que vean qué hermosa chicas qué hermosa esta vela porque es así en color cafecito pues sí cafecito es el color que voy a utilizar en mi decoración vela aromática vean qué bonita no la voy a prender hasta que decore ya todo de navidad me encantó y ya por último decoración bueno aquí está una pinzita que me urgía una pinza para el cabello ya por último la última cosita que me compré fue esta otra vela que también me encantó y ya mencionó está muy como muy estérica la agarré así en este color también como tipo cafecito y pues alguna la voy a poner en la sala la otra en el comedor pero pues estas son las compritas que estuve haciendo yo les dije que les iba a ir grabando como que al día y subiéndoselos para que ustedes vean y pues sí esto fue todo lo que compré espero que les haya gustado este video y pues nos vemos en el próximo bye chau